Cuando llego a casa las mentiras ya no valen Cuando llego a casa se acaba el baile de disfraces Cuando llego a casa mi cuarto es un río de voceo Un duelo a muerte entre el miedo y el deseo Cuando llego a casa las entrañas traigo llenas De miradas que me acusan, de palabras que me venen Mañana será el día, mañana será el momento Mañana sabrán tanto que soy lo que siento Yo aprendí el tres por cuatro en un mostrador Pero con esto veo suena un tres por dos No he estudiado ni letra, ni ciencia ni nada Yo estudié pa' tirarme del puente canal El jugado de niño a ser comparsista De postrín Y a lo más que llegaba Verde la mano a Tonino Martín Y así fue que empecé a quererte imitar Con lo que yo te quiero Todavía hay que ir ahí Que me dices lo siento Camino del local Es un querer y no poder El tiempo se hace El tiempo se hace El tiempo se hace Y no lleva nada pa' ver El que coño Tivo algo Para morir Para pr Er... ...y no sé ni que hacer No sé ni que hacer Lo que tú ves Lo que yo Lo que me dices Lo que quiero Lo que me gaste Lo que me ganó Lo que me ganó Lo que triunffó Y ese dilema del concursó Y cuando piensas que Este año no va a ponerse Que no me sabe nada Y el universo se alinea y empieza de verdad La mística de esta ciudad y la chispa se presentan En forma de rima y compagre, cante melodía y letra Y así el milagro comienza Niño cuando duela es un soñador Que rompe la escoguera de su imaginación Empujado por la magia del asombro En su cuarto de ganada se inventa en todo Y en su sol en aire un universo Y hace realidad su sueño Y el ancho maneje su fantasía La curiosidad lo guía Ganado de una muda y cuelga su imaginación Que no existe autofía Que recita su creación Porque un niño es un creador Que no existe autofía De una muda y journey O 추ro y corriendo Todo lo guía Y eso es el age de cari ¡Que viva cari! ¡Señor del orto! ¡Que viva cari! ¡untingan de una muda y oneponet Fenachana! ¡ Stroko mucho tometra! ¡arringan de una muda y una muda! ¡icksil gene a la muda y una muda y un lamenta! Ni se aprende, ni se estudia, ni se compra, ni se vende, es el que india popular, es frecón, gavitarlo, de la base de alcunia, es un rayo de faro, es un golpe de mar. Que fue con jevenia gimnasio para ver, es mariana conejo, si a novato inmortal, es más azotándole los ojos al peña, que se queda el deca ahí, que no se puede aguantar. ¡Gracias! Aplausos